Música Hola, ¿qué tal? Nosotros somos In The Dreams La siguiente canción se llama Estamos Separados Estamos en Regalades Presenta Música Música Aquel día en que tú te fuiste Me adujé mi aliento, sentía mis huesos Todo el tiempo me doliste Llegó hasta los nervios, sentía el infierno Música Aquella noche perdiste todos los momentos que habíamos hecho Mis ojos fueron eclipses, mis pensamientos se habían deshecho Música Resta a mi lado, pero estamos separados Por los otros somos Aquellos secretos, fundidos al tiempo Olvida el teatro Música Que ya no lo creo, no me arrepiento Y tú has pensado Que tienes remedio, no creo, lo siento ¿Por qué me he dejado? Todo nuestro amor Aquel día en que me encontraste Aquel día en que me miraste Porque al tiempo te decía Que no estuvo en mi vida Oh 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 Aquellos secretos de tu vida está el tiempo Me olvida y te hago Que ya no lo creo, yo me refiero Tú has pensado Que tiene remedio, yo creo lo siento Que me dejando todo nuestro amor Que me dejando todo nuestro amor No, 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 no Aquellos secretos, olvidos del tiempo Olvida y te hago Que ya no lo creo, yo me refiero Tú has pensado Que tiene remedio, yo creo lo siento Que me dejando todo nuestro amor No, 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 no Tu legado se acabó Mi futuro comenzó No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina